Antena 3, por segunda semana, lidera el prime time del viernes con una película. La de anoche, nunca más protagonizada por Jennifer López, que actualmente pasa unos días en España, fue seguida por una media del 14,8% del share y 1.479.000 espectadores, lo que supone una subida de 2,6 puntos respecto a la semana anterior, según los datos de Cantar Media ofrecidos por Barlovento Comunicación. En la 1, el programa de José Mota Hoy, No Mañana anotó un 9,8% de cuota y reunió a 1.050.000 espectadores. Las reposiciones de Volverte a Ver siguen por debajo del millón. 889.000 espectadores y 11,6% de cuota. Equipo de investigación, también con reposiciones, alcanzó un 6,8% y 723.000 espectadores. El baloncesto de 4 interesó poco, el Amistodo de España y Costa de Marfil tuvo una media de 5% y 524.000 espectadores. En la 2, la película protagonizada por Hombres G Suéltate el Pelo se cerró con un 2% y 215.000 espectadores. Telecinco fue la cadena más vista del día, en parte, debido a los buenos resultados de su tarde. Pasapalabra, 21,1% y 1,700,0000 fue el concurso más visto, y Sálvame Naranja, 20,2% y 1.771.000 fue el espacio no informativo más visto de la jornada. Punto. Y es que, de nuevo, Antena 3 con sus servicios informativos de mediodía se posicionó como el programa con mayor número de espectadores, 1.778.000 con un 16,9% de cuota. Punto. Y es que, de nuevo, Antena 3 con su servicio informativos de mediodía, 12,5% de cuot ENT shows, 8% y 2.75.000. Punto. Hiproel croikat, 10,9%. Fo. Con. S lot. Mej. Sa. At. fearful. recess. rising. Perfecto.